El segundo canto que vamos a hacer es diferente a este. Este ya es, digamos, un llamado, una denuncia pública ante este mundo. Ante la realidad que tenemos, lo difícil que está la violencia, las desigualdades sociales. Es un canto que he de caer hoy, algunos ya lo conocerán. Y también nosotros hemos hecho unos pequeños arreglos que espero que les pueda gustar. De tanto se llama Deseo Paz. Hasta allá, de violencia, puedo aguantar no más. Hasta allá, de matanzas, las muertes no nos dan la paz. Hasta allá, de fusilé, negocio de quien me teme más. Hasta allá, de mentiras, escucha de cero más. Paz, 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 a la gente que sufre soledad y que vive sin tener. Paz, 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 para el mundo que llorará. Deseo paz. Hasta allá de torturas, la ley del tiempo es de más. Hasta allá de cadenas que abren nuestra libertad. Hasta allá de miseria, los ricos no me entenderán, verdad, hasta allá de justicias, escucha, deseo, paz. Paz, paz a la gente que sufre en soledad y que vive sin tener paz, paz, para el mundo que llora, deseo, paz. Hasta allá de violencia, hasta allá de miseria, hasta allá de injusticia, escucha, deseo, paz. Paz, paz a la gente que sufre en soledad. Paz, paz a la gente que sufre en soledad.